Estimados estudiantes, bienvenidos a la unidad 4 de nuestro curso. Soy la ingeniera Paulette Vegaso y los voy a acompañar en esta presentación de nuestro tema de planeación agregada. El plan agregado es el conjunto de técnicas que se establece para equilibrar en forma eficaz los requerimientos del cliente con las limitaciones de su capacidad y poderlas satisfacer a mediano y largo plazo. Se encarga de realizar una combinación óptima de los tres factores básicos de la producción, como son la tasa de producción, los niveles de la fuerza de trabajo y el manejo de los inventarios. Para lo cual, se requiere dos insumos básicos de donde parte nuestro plan. El requerimiento del cliente, que está representado por el pronóstico de la demanda, y las limitaciones de capacidad que están representadas por nuestra capacidad de planta. Se consideran ocho objetivos en el desarrollo de un plan agregado de producción o de personal. Y aquí hay que tomar en cuenta dos funciones, la función minimizar y la función maximizar. Cuando hablamos de la minimización, hablamos de minimizar costos, inventarios, minimizar los cambios en las tasas de producción y minimizar los cambios en los niveles de la fuerza de trabajo. Por el contrario, cuando hablamos de maximizar, maximizamos las ganancias, maximizamos la satisfacción y el servicio al cliente, la utilización de la planta y equipos a través de la capacidad y la cantidad de producción. Para establecer un plan agregado aceptable que equilibre todos los objetivos, se considera dos tipos de alternativas, las alternativas reactivas y las alternativas agresivas. En cuanto a las acciones de las actividades y alternativas reactivas, son aquellas que se realizan para atender los requerimientos de la demanda, y esto está controlado por la gerencia de operaciones, es decir, se acepta la demanda como un hecho. En cuanto a las alternativas agresivas, son aquellas que modifican la demanda, por ende, los requisitos de recursos, y el responsable de estas acciones son los gerentes de marketing. Nos vamos a centrar en las alternativas reactivas. Estas alternativas están diseñadas desde el ajuste de la fuerza de trabajo. Se puede ajustar estos niveles de fuerza mediante la contratación o el despido de los empleados. Luego tenemos el inventario de previsión, ya que las plantas que enfrentan una demanda estacional tienen la posibilidad de acumular un inventario durante los periodos de demanda ligera para utilizarlos en los periodos de demanda intensa. También tenemos la programación de vacaciones. Las empresas pueden cerrar sus puertas durante el receso anual de las ventas, dejando solamente una cantidad de personal elemental para poder vigilar las operaciones y realizar las tareas de mantenimiento. La utilización de la fuerza de trabajo, que son los planes que incluyen las horas extras y las horas en horario reducido. También se nos muestra la subcontratación, es decir, que es factible poder subcontratar para superar la escasez, la capacidad a corto plazo, como ocurre en los puntos máximos, sobre todo de las temporadas, temporadas altas. Finalmente, la acumulación de pedidos, órdenes atrasadas y faltantes, que las empresas acumulan como una práctica normal de sus negocios y puede permitir que esto aumente en los periodos de alta demanda y se reduzcan en los periodos de baja demanda. Ahora, hay que considerar siempre que una orden atrasada de un pedido del cliente, pues puede generar los reclamos o la reticencia del cliente a volver a contratar nuestro servicio. Un faltante es algo similar, ¿no?, salvo que se haya negociado con el cliente previamente. Otra de las alternativas del plan agregado son las alternativas agresivas, que si bien las maneja el departamento de marketing, es necesario tener conocimiento de ellas. Una de estas alternativas son los productos o servicios complementarios, que son una de las formas en que las empresas logran que la carga impuesta sobre sus recursos sea más uniforme, es decir, consiste en elaborar servicios o productos complementarios, cuyos requisitos de recursos sean similares, pero su ciclo de demanda sea diferente. La otra alternativa es la creatividad en precios. Las campañas de promoción tienen la finalidad de incrementar las ventas mediante el uso de la creatividad precisamente en las ofertas y en materia de los precios. En el diseño de nuestra planeación agregada, debemos de considerar múltiples técnicas que nos van a ayudar a llevar a cabo dicha planificación. Para poder llevar a la implementación nuestra planeación agregada, es necesario utilizar múltiples técnicas para poder elaborar nuestro diseño. Estas técnicas se dividen en tres grupos fundamentales, técnicas de prueba y error, el primer grupo, técnicas de programación lineal, como un segundo grupo, y otras técnicas, que son técnicas avanzadas de planeación. Cuando hablamos de la técnica de prueba y error, se toma como punto de partida un plan elaborado a partir de los resultados y experiencias pasadas. Esto quiere decir que este plan está elaborado a partir de nuestros históricos. A partir de aquí, se va a ir probando diversas mejoras con objeto de intentar reducir los costos. Nuestra segunda técnica importante es la de programación lineal. Estas técnicas son procedimientos de modelado de optimización para poder establecer nuestro plan agregado. Están divididas en dos categorías, que son el método de transporte y el método Simplex. Y la tercera opción, que son nuestro tercer grupo de técnicas avanzadas, lo conforman técnicas de programación cuadrática, técnicas heurísticas de programación y finalmente la simulación, como parte de llevar a la práctica nuestro diseño de planeación agregada. Para poder desarrollar la implementación de nuestro plan agregado de la producción, debemos contar con un procedimiento estructurado, basado en nuestros círculos de mejora continua, círculos de Deming o nuestro círculo PHBA. Nuestra primera acción será determinar los requerimientos para el horizonte de planificación, tanto de materiales, de recursos humanos, de maquinaria, de equipos, es decir, una lista de todos los recursos. Una vez determinados estos requerimientos, se identifican las alternativas ya mencionadas en la presentación y las restricciones y costos que podrían impedir que nuestro plan llegue adelante. Luego, preparamos el plan en un horizonte de tiempo de la planificación. Tenemos que considerar horizontes de mediano y largo plazo. Si el plan es aceptable bajo los parámetros que se han fijado, podemos pasar a la implementación. Si esto no es así, debemos retornar la identificación de alternativas, restricciones y costos para volver a diseñar nuestro plan. Cuando nuestro plan ha sido aceptado, se debe llevar a la implementación y luego ejercer los elementos de mejora, que es la medición y la verificación. Para una vez tenidos los resultados, poder contrastarlos con el plan inicial. Las desviaciones de este plan serán precisamente los elementos de mejora y las acciones que vamos a tomar para ajustar los elementos de nuestro plan inicial. Y volvemos a iniciar con nuestro círculo de mejora. El planear, el hacer, el verificar y el actuar. Finalmente, estimados estudiantes, y como parte precisamente de la mejora continua de todos nuestros procesos educativos, todos nuestros procesos productivos y los diferentes procesos que se realizan en nuestras organizaciones, es necesario recordar a Peter Dracker con una frase que dibuja en una sola palabra lo que significa la planificación para las organizaciones. La planificación a largo plazo no es pensar en decisiones futuras, sino en el futuro de nuestras decisiones presentes. Muchas gracias, estimados estudiantes, y nos vemos en un siguiente curso. Gracias. 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 Gracias.